En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, que estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, que estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Queridos hermanos, hoy es domingo, día de la Santísima Trinidad. Vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, y vamos a decirle al Señor que somos pecadores, que le hemos ofendido. Que tenga misericordia de nosotros. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que piedad, que piedad de nosotros, Señor que piedad, que piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria al Señor en los altos del cielo Gloria, Señor, que por visita nos Hace la tierra a todos los hombres Que nos antenamos, Padre mi Dios Gloria, 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 Señor Gloria, 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 mi Dios Gloria, 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 Señor Gloria, 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 mi Dios Tu eres cristiano, no eres pecado Eres torneo de Dios celestial Solo eres, Señor, eres santo Tu solo eres, Cristo Jesús Gloria, 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 Señor Gloria, 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 mi Dios Gloria, 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 Señor Gloria, 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 mi Dios El Espíritu Santo es Dios, y por el Padre, con la eternidad Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de Verdad y el Espíritu Santificador Revelaste a todos los hombres tu misterio admirable Concédenos que profesando la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la Palabra de Dios Del libro del Exodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Llevando en la mano las dos tablas de piedra Como le había mandado al Señor El Señor descendió En una nube Y le hizo presente Moisés pronunció entonces el nombre del Señor Y el Señor pasando delante de él Proclamó Yo soy el Señor El Señor Dios Compasivo Y clemente Paciente Misericordioso Y fiel Al instante Moisés se postró En tierra Y lo adoró Diciendo Si de veras He hallado Gracias a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros Aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades Y pecados Y tómanos como cosa tuya Palabra de Dios Que alabamos Señor Amén 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 cantando y exaltando eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Cantando y exaltando eternamente. Cantando y exaltando eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Amén. 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 De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amén. Hermanos, estén alegres. Trabajen por su perfección. Anímense mutuamente. Vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Señor, Señor, Señor. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Amén. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí. Es que yo casi no sé usar esto. Si hay algún micrófono así de inalámbrico de eso, en Venezuela no hay de esto. Yo soy el padre Marcos Galvis, o sea, hay un pedazo de tape, me lo pego aquí, ahí sí. Y vengo de Venezuela, ¿ahora sí escucha? Sí. Y vengo, usted vaya al micrófono aquel. Primero uno, después otro, después otro. Se va subiendo, traten de no tocar mucho el micrófono. Ya leen ustedes, por favor. Y vengo a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy es el día de la Santísima... Trinidad. De la Santísima... Trinidad. Trinidad. Y hoy día de la Santísima Trinidad, vamos a ver algunas figuras de la Trinidad en la Biblia. Ya, denme un momentico porque es que... Téjame aquí, afuera. Ahora sí. Disculpen, ¿no? Hoy vamos a ver... Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver algunas figuras de la Santísima Trinidad en la Biblia. Miren, si ustedes no lo saben, yo hoy se lo digo, para que usted lo recuerde. Si me consigue agüita que esté al clima, por favor, para tomar... Ahí está. Ábramela ahí, téngamela ahí, por favor. Si ustedes no saben, hoy se lo digo. La palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Usted sabía eso? La palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia. ¡Ay, pa! ¡Perdí la fe! A ver, ¿usted ha leído en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Usted alguna vez ha leído la palabra Biblia? ¿Y usted cree en la Biblia? ¿Pero no está en la Biblia? Pero el contenido, palabra de Dios, sí está. ¿Por qué les digo? Porque uno de los principales ataques que tienen las sectas protestantes con los católicos es decirle, la Biblia no dice Santísima Trinidad, por eso los católicos están errados. La Biblia tampoco dice evangélicos. ¿O sí? ¿Y cómo se llaman ellos? Evangélicos. Entonces no existe. Que no aparezca en la Biblia, que no aparezca en la Biblia la palabra, es una cosa. A ver, ¿la palabra católico aparece en la Biblia? ¿Y ustedes por qué llaman católico? Católico, ¿qué significa? Mateo 28, 18. ¿Y la tienen ahí? ¿Abra, abra la Biblia ustedes? Mira. Mateo 28, 18. ¿Qué significa católico? Católico. Católico. Léanlo, escúchenlo. Mateo 28, 18. Jesucristo nunca dijo la palabra católico, pero sí el significado de católico. ¿Por qué es universal? Porque la iglesia de Cristo va por todo, oiganlo. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Oigan, ¿qué significa católico? Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos... Eso significa católico. Todos los pueblos, lo que dice en Marcos 16, 15. Todos los pueblos, vayan a predicar a todas las naciones. Pero la palabra católico no está en la Biblia. Entonces, inicio la homilía diciéndoles a ustedes que no se maten la cabeza buscando la palabra Trinidad porque no está. Ahora, ¿qué es lo que significa Santísima Trinidad? La doctrina de la Santísima Trinidad. La doctrina... Demelo abierto porque yo así... La doctrina de la Santísima Trinidad sí está en la Biblia. Y es lo que hoy les voy a mostrar. ¿Cuál es el misterio de la Trinidad? ¿Un Dios? ¿Cuántas personas? ¿Un Dios? Y se lo voy a mostrar. Las tres personas, un Dios. ¿Cuáles son esas personas? Padre, Hijo, los tres son un solo Dios, pero son tres personas Dios. Vamos a verlo desde el libro del Génesis. Los que trajeron la Biblia, abran la Biblia para que ustedes se den cuenta. Génesis capítulo 1, versículo 26. Para que ustedes puedan observar con la palabra de Dios que no dice Trinidad, pero sí enseña que Dios no estaba solo. Y entonces, que me explique algún protestante esta cita bíblica. Si Dios no es trino, si Dios no es tres personas, ¿por qué dice Génesis 1, 26? Oigan. Entonces, dijo, ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vean. Hasta que yo diga, padre. Él tendrá poder sobre... De nuevo, de nuevo, de nuevo. Escuchen, escuchen. Si Dios estaba solo, ¿por qué dijo? De nuevo. Entonces, dijo, ahora, hagamos al hombre... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? A ver, Dios estaba solo, Dios no tiene más personas. ¿Cómo fuera dicho? Hagamos o voy a hacer? O hago. ¿Por qué dice Dios hagamos si Él no tiene más personas al lado? ¿No les parece curioso? Hagamos, ¿a quién? Al hombre. Al hombre. A nuestra imagen. ¿A qué? ¿A qué? A nuestra imagen. A nuestra. ¿Por qué dice la palabra nuestra si Él estaba solo? ¿Sí lo van viendo? Génesis capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver en el Antiguo Testamento una figura clara de la Santísima Trinidad que esta cita los protestantes no se la saben. Hoy día de la Santísima Trinidad usted se la va a saber. Génesis capítulo 18. Miren lo que pasó. Esto es muy bonito porque nos deja ver la Trinidad en vivo y en directo reflejada. Oiganlo. Yahvé se presentó. Pégase un poquito al micrófono. ¿Cómo dice? Yahvé. ¿Quién? Yahvé. ¿Quién? Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Dios. Dios. ¿Quién es Yahvé? Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios se presentó. ¿Se qué? Se presentó. Vino. Se presentó. Se paró. ¿Ante quién? Ante Abraham. Ante Abraham. Ahora, Abraham va a ver la figura ¿de quién? De Yahvé. De Yahvé. De Dios. Vamos a ver cómo Abraham mira a Dios. Y ustedes van a ver que son tres. y la Biblia dice tres. Sí. Lo van a escuchar con sus oídos. Abraham, Dios, Yahvé se presentó ante Abraham. Oigan. A los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda. Abraham estaba sentado. Va a sentarme. estaba en los árboles. Mire, mire. Mientras que él estaba sentado en la puerta de su tienda. ¿Quién se presentó? Yahvé. Miren, miren, miren lo que dice la Biblia. A la hora más calurosa del día. Estaba haciendo calor como aquí en Texas. Oigan. A levantar sus ojos. Ajá. ¿Qué fue lo que levantó? Cuando Abraham levantó los ojos. ¿A quién va a ver Abraham? Yahvé. ¿A quién? ¿Quién fue el que se presentó? Yahvé. Cuando levantó sus ojos. Oigan, oigan, esta partecita. Abraham vio. Oído al tambor, oído al tambor. Abraham vio. ¿Qué vio? Lea. A tres hombres. ¿Qué vio Abraham? A tres hombres. ¿Cuántos hombres vio? Tres. ¿Quién fue el que se presentó ante Abraham? Yahvé. ¿Por qué la iglesia católica dice que Dios es trino? Porque cuando Abraham levantó la vista, ¿a quién vio? Yahvé. Ah, Yahvé. ¿Y Yahvé eran cuántos hombres? Tres. Por eso nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque fue Abraham el que se presentó ante... Dios fue el que se presentó ante Abraham. ¿Cómo se presentó? En tres personas. Eso es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Sí van catando, ¿verdad? Bueno, vamos al Nuevo Testamento. A ver, los que trajeron la Biblia, a ver, levanten la Biblia, muestren ahí los que trajeron la Biblia. Porque a la misa hay que traer la Biblia. Al menos los que están escuchando el Evangelio y donde vaya a ir, acostúmbrense en a llevar la Biblia. A ver, ustedes que trajeron la Biblia, abran la Biblia, San Juan, capítulo 14, capítulo 15, versículo 26. En el Nuevo Testamento vamos a ver una figura de la Santísima Trinidad. Vamos a ver cómo Cristo dice que hay un Padre, que hay un Hijo, y que hay un Espíritu. Ya en el Antiguo Testamento vimos que Dios es tres personas. Lo dejó ver Abraham. Ahora, Cristo nos va a mostrar en Juan 15, 26, que Dios es Trino. Escuchen. Pero, cuando venga el Defensor... Despacio. Yo creo que tiene que pegarse más el micrófono porque es que yo casi aquí no escucho. ¿Ustedes escuchan bien allá? Yo casi no escucho. Pégese, mire, así mire. Pero, eso, eso. Pero, cuando venga... Cuando venga... ¿Quién? El Defensor. Cuando venga ¿Quién? El Defensor. El Defensor. Una persona. Escuchen. El Defensor. El Defensor. Una persona. Que voy... Que voy... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cristo. Cristo. Cristo está hablando y dice... Cuando venga... Es decir, ¿ya llegó? ¿Ya está? Lo estamos esperando. ¿Sí? Cuando venga el Defensor. Una persona. Luego. ¿Qué voy a enviar? Que voy... A enviar. ¿Ese voy a enviar es el mismo Defensor o es otra persona? Otra persona. ¿Y quién es la persona? Cristo. Cuando venga el Defensor, ¿qué les voy a enviar? Oigan. De parte del Padre. ¿Quién es la otra persona? El Padre. A ver. ¿Quién es el Defensor? El Espíritu Santo. ¿Quién va a enviar al Defensor? Cristo. ¿Y de parte de quién va a venir el Defensor? El Padre. Eso es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Ahí mismo, en San Juan... Vamos a retroceder. Vamos a leerlo desde el 16. Estamos leyendo el 15-26. San Juan 14-26. Oigan. La Santísima Trinidad. Pero el Defensor, el Espíritu Santo... Ah, ahora sabemos cuál es el Defensor. ¿Se acuerdan? Cuando venga el Defensor. ¿Cuál es el Defensor? El Espíritu Santo. Una persona. Entonces, ¿qué es Trinidad? Un Dios. En tres personas. Repítalo de nuevo. Pero... Pero... El Defensor. El Defensor. ¿Quién es el Defensor? El Espíritu Santo. Ah, y ahora sí escucho. ¿Quién es el Defensor? El Espíritu Santo. Oigan. Una persona. Siga. Que el Padre va a enviar en mi nombre. Llama despacio. ¿Quién? El Padre. Otra persona. ¿Quién va a enviar al Defensor? El Padre. Tenemos al Defensor que es el Espíritu Santo. Tenemos al Padre que lo envía. Ahora, ¿en nombre de quién lo envía? Léalo, a ver. Pero... El Defensor. Pero el Defensor. El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Defensor? El Espíritu Santo. Una persona. Luego. Que el Padre... ¿Quién es el que lo va a enviar? Que el Padre... Va a enviar... Otra persona. ¿Quién lo va a enviar? El Padre. Otra persona. Ahora, la tercera persona. Les he... Léalo ustedes. ¿Dónde está la señora? ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo leyó aquí? Léalo, léalo. ¿Dónde? ¿Lo que leyeron? No, esta tampoco. ¡En mi nombre! ¿No dice mi nombre ahí? Léalo. No se me... Este está como asustado. No se me... No, no, no. No se me pierda. No se me pierda. Porque yo... Yo ya leí la cita bíblica. Yo sé lo que está escrito. Léalo de nuevo. De nuevo. Respiren. Escúchenlo de nuevo. Que el Padre... No, no. De nuevo. De nuevo. Cuando venga. Otro lector. Cámbienme, cámbienme. Sí, esta Biblia es diferente. Dele. Catorce de veintiséis. Sí, léalo. En adelante, el Espíritu Santo. El intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre. Ahí está. Ahora de nuevo. De nuevo. En adelante. En adelante. El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Una persona. Siga. El intérprete. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Defensor. Intérprete. Oigan. Que el Padre. ¿Quién? El Padre. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre? Les va a enviar. Lo va a enviar. A ver. Si lo envía, ¿es el mismo? No. Y luego. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos al Padre que lo envía. Oigan. En mi nombre. ¿En quién? En mi nombre. ¿En nombre de quién? Entonces, tenemos a las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 16. Ahí mismo. 14, 16. Oigan. Y yo. Ahí viene. Y yo. Despacio, despacio. Mire, es que ahí hay unas comas. Aquí yo no les voy a leer más versículos. Esto no es largo. Esto es cortico. Y como es tan cortico, por eso necesito concentración. Y que el lector lea. Despacito. Primero. ¿Y yo? Y yo. ¿Quién es ese yo? Cristo. ¿Y yo? Rogaré al Padre. Rogaré. ¿A quién? A ver. Si Cristo es el mismo Padre, ¿cómo se va a rogar el mismo? ¿Cómo diría? Y yo me rogaré a yo mismo. ¿Sí o no? Porque hay que lo protestante dice. Cristo es el mismo Padre. Espíritu Santo es el mismo. Cristo. No. Y yo. Rogaré a quién. ¿A quién? Al Padre. ¿Cuántas personas van? Dos. Oigan, oigan. Y Él les dará. Y Él les dará. Oigan, que dice. No dice el mismo. Dice. Otro. Dice. Otro. Otro. Es decir, yo, Cristo, rogaré a quién. Al Padre. Y Él les dará. Otro. Oigan. Protector. Protector. Defensor. Ayuda. Consolador. Eso es lo que en la iglesia llamamos Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Marcos capítulo 1, versículo 10. Cuando Jesucristo se fue a bautizar. Cristo se fue a bautizar. Y cuando Jesús se fue a bautizar, aparecieron los tres. ¿Quiénes estaban en el bautismo de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo para que ustedes y yo podamos verlo con claridad. Marcos 1, 10. Cómo Cristo se bautiza. A ver, ¿lo encontraron? Cristo se bautiza y aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. Vamos a verlas en la Biblia. Oído al tambor. Paren la oreja. Al momento de salir del agua, cuando Cristo fue bautizado y salió del agua. ¿Qué explica un protestante esto? Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús vio los cielos abiertos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Los cielos abiertos. ¿Quién estaba aquí? Cristo. En la tierra, Cristo. Vio los cielos abiertos. Luego. El Espíritu bajaba sobre él, como lo hace la paloma. ¿Quién bajaba sobre Cristo? El Espíritu. El Espíritu, como lo hace la paloma. Entonces tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu. Ahora vamos a ver al Padre. Oigan. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo. ¿Dónde estaba la persona pronunciando la palabra? En el cielo. No era el Espíritu, porque el Espíritu estaba bajando, como lo hace la paloma. No era Cristo, porque Cristo estaba en la tierra. Desde el cielo bajaba una voz que decía. Tú eres mi Hijo. ¿Qué decía la voz? ¿Y de quién era la voz? Del Padre. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando Abraham en Génesis 18 levanta la vista, ¿qué es lo que ve? A tres hombres. Y en el Génesis 1.26, cuando Dios estaba creando, ¿qué es lo que ve? Ve. Cuando Dios estaba creando estaban varias personas. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza. Bueno. Y para no alargarme, para terminar, le voy a predicar la segunda lectura que me gusta mucho. La segunda lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11. Léala aquí, a favor. Vamos a meditar esta cita bíblica porque es muy bonita y no podemos ir a la misa sin reflexionarla. Presten atención, con mucho cariño para ustedes. Les traté de explicar un poquito lo de la Trinidad. Ahora, segunda de Corintios 13, 11. Escuchen. Hermanos. Hermanos. Estén alegres. Estén. Estén. Alegres. Estén. Alegres. Saben que lo que más nos cuesta a nosotros, la alegría. Ustedes ven que un niño chiquito va a la tienda con el papá y el papá le dice, ¿qué quiere, niño? ¿Qué quiere, qué quiere? Y el niño le dice, quiero un muñequito de Mario, Mario Bros. Y el niño se va emocionado y se va a la tienda y agarra su muñequito de Mario y se va contento. ¿Sí o no? Sí. Emocionado. ¿Sí o no? Se lo lleva a la casa y después de unos días, ya ese muñequito no le importa. Perdió la felicidad. Ustedes ven que el muchacho cuando está enamorado se pone a ver a la muñequita, a la novia y va emocionado a ir a verla y le lleva flores y le da besos y mensajes y mi amor te quiero y mi amor te amo. Mi amor, mi vida, mi niña consentida por ti dejaría toda mi porquería. Me gusta el helado, me gusta el raspado, pero me gusta más estar a tu lado y le dice poemas y le canta canciones. ¿Sí o no? Sí. Y cuando se casa, perdió la alegría, perdió la emoción. Y dice San Pablo, hermanos, estén siempre contentos, alegres. Miren, yo no sé, yo me cuestiono mucho de las personas de aquí de los Estados Unidos. Allá en Venezuela, los papás a los niños le hacen un carrito con un pote de leche, le hacen un carrito de madera y ustedes vieran la alegría de los pelados. Aquí los papás les compran a los niños unos carritos control remoto y los niños andan tristes. Allá en Venezuela andamos con el carro que se daña cada rato y en el taller y aquí y la gente anda contenta, feliz cuando arregla el carro. Feliz cuando arregla el carro. Se pone triste cuando se le daña. Busca la manera de bregar para echarle combustible para arreglar el carro y cuando lo arregla emocionado. Y aquí la gente anda en carro nuevecito y anda triste y anda deprimido. Yo no entiendo, yo no entiendo eso. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Allá la gente anda feliz en cualquier manera, de cualquier forma. Y aquí la gente lo tiene todo y anda triste. Y entonces llegas, ay padre, que usted supiera qué me pasó. ¿Qué me pasó, padre? ¿Y qué tiene? Estoy muy triste. Señora, tiene comida, tiene familia. Sí, tengo de todo. Y entonces, no sé, tengo la depre, padre. ¿Qué cuento de depre usted ahorita? Decía a mi abuela, le hace falta sarna para rascarse. Y dice, San Pablo, hermanos, estén siempre alegres. Oigan. Trabajen por su perfección. Trabajen por su perfección. Trabajen por su perfección. Trabajen por su perfección. ¿Saben en qué trabajamos nosotros? En una tienda, en un negocio, en una compañía. Pero por perfeccionar, no. Por perfeccionar, no. ¿Usted ha visto a alguien buscando la manera de perfeccionar sus errores? La mujer que es peliona. Ustedes no mujeres, las de Venezuela que son pelionas. La mujer que es peliona. ¿Usted ha visto a alguna mujer corrigiendo y mejorando sus peleas por conservar la paz en su hogar? El hombre que es celoso. ¿Usted ha visto que el hombre mejora para dejar los celos o van de mal en peor? En vez de dejar las peleas y las heladeras, se ponen peores. Los niños. ¿Usted ha visto a los niños crecer y mejorar en su perfección? No. Nosotros lo que menos trabajamos es la perfección. Trabajamos las cosas materiales, exteriores. La mujer llega y se pinta y se maquilla y se arregla. Y el hombre también se pone bien pulido, bien arreglado para salir. Eso sí, lo exterior. Pero lo interior, no. ¿Usted ha visto un borracho dejar el miche con rapidez? ¿O ha visto un borracho volverse peor de borracho con rapidez? Un ladrón, ¿qué mejora? Perfecciona el vicio de robar. Un drogómano, ¿qué mejora? El vicio de ser drogómano. Y San Pablo dice, estén siempre alegres. Trabajen por su perfección. ¿Es lo que más nos cuesta? Oigan, luego. Anímense mutuamente. ¿Cómo? Anímense mutuamente. Una de las cosas que hoy debemos aprender en esta misa es que debemos animarnos mutua en español. Unos a otros. Cuando usted ve a una persona desanimada, con el ala caída, triste, angustiada, ¿usted la anima? O usted dice, ¡ay, pobrecito! Yo cuando estudiaba en el seminario, oía a mi rector decir a mi formador. Un día fuimos a visitar un enfermo y llegamos donde el enfermo y era una persona que tenía cáncer y ya olía mal. Nos llevó el rector para ver al enfermo. Y llegamos para allá y estábamos los seminaristas haciendo oración y de repente a uno de los seminaristas llega y mira a la enferma y le dice, ¡ay, señora! Señora, pobrecita de usted. Usted sabe, señora, que mi tía tenía cáncer. ¿Y sabe qué le pasó a mi tía? Él murió. Así como le estoy diciendo. El rector le ha echado un regaño a ese seminarista que lo sacó. La mujer de una vez se puso a llorar. Que usted esté muriendo y vengan a decirle que se va a morir rápido, que es un familiar. O sea, eso es animal. Cuando usted vaya a visitar a un enfermo, no se ponga a contarle las historias feas de su vida. Mire que yo conocí a uno que estaba igualito a usted y duró tres días y ya no existió. ¿Qué le va a pasar al enfermo? Pues se va a morir. Mire que su esposo sí le está engañando. Mire, le está haciendo perder el hogar. Yo conocí a fulana de tal, le estaba pasando lo mismo. La engañó, perdió el hogar. Le dijo, ese hogar se viene al suelo. Dice San Pablo, anímense siempre. Mañana será mejor. Cuando llegue su esposo decaído a casa, triste, angustiado, no lo reciba con regaño, con insulto y le diga, ay, eso se lo merecía, eso le pasó. Y bien hecho que le pasó. ¿Eso es animar? Y hay muchas mujeres que en vez de animar a los esposos, lo tiran al suelo, lo acaban, lo destruyen. En vez de darle un abrazo y decirle, bienvenido, me fue mal, le fue de lo peor en este día, pero mañana será un día mejor. Dios te hizo para el éxito, mi amor. Serás triunfador en el nombre del Señor. Eso es animar. ¿Qué cosa más brava con los cristianos? Que somos pesimistas, que somos destructores con la lengua. Llega su hijo, sacó cero en el examen, y aparte de eso usted le da tres zanclazos, ¿qué va a ganar con eso? Dígale, mire, póngase a estudiar, venga, lo ayude a estudiar para que mañana sea mejor. Llega su esposa, hay mujeres que le va mal en la vida, que no le suceden las cosas como son, y llega el esposo, se fue a la peluquería, y en vez de arreglarle el pelo bien bonito, le hicieron unos panfletos ahí en las mechas, que no supo ni cómo llegó. Y llega la mujer bien triste y dice, mi amor, mire cómo me fue en la peluquería, cómo me dañaron el pelo. Y el marido en vez de animar le dice, bien hecho, bien hecho, bien hecho, que le haya pasado. ¿Eso es animar? No, agarre usted, peina, le diga, no se preocupe que eso va a crecer, no se preocupe que le va a salir nuevo cabello, va a ser mejor. Dice San Pablo, anímense siempre. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos es animar a las personas. ¿Por qué será? No lo sé. No lo sé. Llega la gente, ay, padre, yo estoy predicando desde abril, estoy caminando para arriba. Ay, padre, pobrecito de usted, usted debe de estar cansado. Yo no sé cómo aguantar. Yo no lo escucho ya. Y donde vaya, pobrecito, padre, usted está cansado. Usted yo no hay que, usted no hay que. Diga, voy a rezar por usted, padre, para que Dios le siga dando fuerza. Voy a orar por usted, para que Dios lo siga animando. Una de las cosas que tenemos nosotros son el desánimo. Se muere un familiar. ¿Qué hace la gente? Mi sentido pésame. Estoy con usted. ¿Por qué no le lee la palabra de Dios, Juan 14, 6, que dice, en la casa de mi padre, Juan 14, 1, hay muchas habitaciones. Este familiar suyo fue donde Dios, segunda de Corintios, que llega a decir, en la casa, allá en el cielo, tenemos una mansión construida por Dios. ¿Por qué no le habla de la esperanza? Yo soy la resurrección y la vida. Llegamos a dar lástima a los funerales, a los entierros, y a darle consuelo a la persona, a desanimarlo. Está triste, descaído, y cuando lo ve a uno, se pone a berriar con las palabras que usted le dice. Dice, San Pablo, animen a las personas. Nos hace falta cambiar la mentalidad a los cristianos. La gente viene a la iglesia y en vez de salir alegre, sale triste y sale peor, porque nosotros hasta con la mirada y con las palabras los tratamos mal. Hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la forma de ver las cosas. ¡Anímense siempre! Vivan en paz y armonía. ¿Cómo? Vivan en paz y armonía. Esposas, escuchen. Vivan en paz y armonía. Maridos, escuchen. Vivan en paz y armonía. Jefes, escuchen. Vivan en paz y armonía. Niños, escuchen. Vivan en paz y armonía. Cristianos, católicos, músicos, escuchen. Vivan en paz y armonía. Es que a veces parecemos perro y gato dándonos. Vivimos en una pelea constante. Ni a la casa quiero llegar porque me está esperando la mujer allá para formarme. Tremendo problema. Ni a la casa quiero llegar porque allá está mi esposo esperando para regañarme, para insultarme. ¿Qué ganas tiene usted de ir a la casa? Una de las cosas que hemos perdido en el hogar, en la familia, en el trabajo, es la paz y la armonía. Y eso no podemos perder. Nadie quiere estar en los lugares donde los traten mal. Nadie quiere estar en la familia donde los traten mal. Y ustedes y yo como que nos ponemos de acuerdo para llegar a pelear y a discutir y generar problemas. ¡Vivan en paz! Es una recomendación de San Pablo. mire como nos conoce. ¿O no les ha pasado? ¿O no les ha pasado? Que usted se pasa, la mujer se pasa todo el día pensando ¿Cómo voy a fregar a mi marido cuando llegue? ¿Cómo le voy a hacer la vida imposible? Cuando llegue... ¡Ah, ya sé! Hace 400 años pasó esto. Yo se lo voy a recordar. Tengo memoria histórica. Se lo voy a recordar. Y llega el pobre marido cansado. Que sí lo hizo porque los hombres no son inocentes y no santos. Sí lo hizo, sí lo hizo. Más arrepentido imposible porque lo hizo y todos los días lo recuerda más arrepentido imposible. Si él supiera que lo iban a recordar tanto nunca lo hubiera hecho. Sí lo hizo. Y llega a la casa y la mujer la misma cantaleta el mismo problema todo el tiempo. Mujeres. Y el Dios de la paz. No, no, déjale. ¡Oh! ¡Vivan en paz y armonía! ¡Vivan en paz y armonía! Eso debemos vivir. Ahora, cuando usted tiene paz, armonía, tranquilidad, tranquilidad, felicidad, es una persona que anima a los demás. No es problemática. Dice ¡Vivan en paz y armonía! ¡Y! ¡Vivan en paz y armonía! ¡Y sigan! ¡Y el Dios del amor! ¡Y el Dios! ¡Y el Dios! ¡Del amor! ¡El Dios de qué! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Y de la esperanza! ¡Y de la esperanza! ¡Estará con ustedes! ¡Estará! ¿Ustedes quieren que Dios esté con ustedes? ¡Sí! ¿Ustedes quieren que Dios esté en sus corazones? ¡Sí! ¡Dejen la pelea entonces! ¡Vivan en paz y armonía! ¡Aprendan a ser amables! ¡Aprendan a ser cercanos! ¡Dejen de ser dramáticos! ¡Dejen de tener mente destructora! ¡Dejen de tener palabras ofensivas! ¡Y aprendan a tratar al otro como Dios manda! ¡Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones! ¡Amén! ¡Gracias! 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 Nos colocamos de pie, por favor. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero del Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Reciben una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Queridos hermanos Oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En cuyo nombre hemos sido bautizados Para que consoliden en nosotros la fe y el amor Pidamos ante todo por la Iglesia Universal Por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes Para que viviendo en paz y armonía en la Iglesia Podamos acercar a los fieles a Cristo nuestro Salvador Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por los gobernantes del mundo entero De manera especial Quienes llevan los países De donde nosotros somos Para que el Espíritu Santo Les conceda la gracia de gobernar Con justicia y libertad Roguemos al Señor Para que ustedes y yo Habiendo escuchado esta homilía Podamos ser instrumento de paz y armonía Pidámosle al Espíritu Santo En este día Que nos den la gracia De ser personas amables Cordiales, serviciales y humildes Roguemos al Señor Por todas esas personas Quienes en los hogares Forman peleas, divisiones y conflictos Para que habiendo escuchado esta palabra Puedan cambiar su corazón Y servir a Cristo Roguemos al Señor Oremos queridos hermanos Por todos los enfermos De manera especial Nuestros familiares Que están en casa Quienes están aquí presentes Enfermos Para que Dios Todopoderoso Les conceda la salud Roguemos al Señor Por aquellos que están tristes Decaídos Angustiados Por el fallecimiento De un ser querido Por alguna enfermedad Por algún fracaso en la vida Para que habiendo escuchado esta palabra Puedan tener ánimos Y puedan acercarse a Dios Camino, verdad y vida Roguemos al Señor Padre de misericordia y de bondad Escucha nuestras súplicas y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo del corazón Y tú conoces Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tenga la bondad de sentarse Vamos al ofertorio ¡Gracias! 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 Amén. 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 Significa, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo eres un solo Dios en un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quienes alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz diciendo Señor, Padre, Santo, Santa y la Iglesia, en la Iglesia. No le haré, porque mi Dios es a tu tierra, no le haré. Que no hay tierra pasará, a tu manera no pasará. Que no hay tierra pasará, a tu manera no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. ¡Santo, santo, santo, Dios te uniré! ¡Porque mi Dios es santo, Dios te uniré! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y lo amamos por el Señor, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, como hermanos compartan, un saludo de paz. Amilateral Jesucristo, queいたes el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Mujero de Dios, mujero de Dios, que quita ser pecado del mundo. De la piedad de nosotros, de la piedad de nosotros. Mujero de Dios, mujero de Dios, que quita ser pecado del mundo. La voz, la paz, la voz, la paz. Hermanos, sé aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Mujero de Dios, mujero de Dios, mujero de Dios, que quita ser pecado del mundo. Mujero de Dios, mujero de Dios, que quita ser pecado del mundo. Amén. 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 Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en la unidad indivisible nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de irnos, quiero agradecer al grupo Bienvenidos por la invitación que me han hecho. Yo vengo de Venezuela. Vivo en Venezuela, estaba en Europa. Me invitaron a predicar y acompañarla en este día. Gracias por la invitación y por la Eucaristía. A los músicos, a todos los que organizaron. Ayer hicieron un bonito evento. Que el Señor les bendiga a todos, lectores, coordinadores, que el Señor les multiplique. Ahorita, después que termine, me quito los ornamentos. Allá afuera voy a estar saludando a las personas. Hay algunos que han venido de lejos a saludar al Padre. Yo lo voy a hacer con cariño. No lo abracen, no lo pellizquen, no lo muerdan. Traten al Padre con cariño para que aguante porque todavía me toca a otros lugares para ir a predicar. Ahí atrás, yo traje de Israel, estaba en Israel, después Europa, unos rosarios de Jerusalén, de Tierra Santa. Si alguno quiere colaborar con la labor en Venezuela, estamos construyendo una casa curada, una capilla. Ahí están los rosarios, que alguno que pueda colaborar. Ahí están los rosarios. Allá les dicen. La franela ya se acabaron. Algunos tienen franela, ya se acabaron. Quedan rosarios, quedan crucecitas. Alguno que quiera colaborar lo puede hacer. Yo voy a estar en la mesa. Me ubican al lado de la mesa donde están los rosarios. Ahí voy a estar. Y si alguno quiere ayudar al Padre para la labor en Venezuela y no sabe qué labor hacemos, busca en YouTube, Padre Marcos Galvez. Ahí está lo que hacemos en Venezuela. Esta misa la vamos a subir en YouTube para que cuando usted llegue a su casa, ya ahorita más tardecito la pueda ver. Por eso la cámara fue y vino para que puedan todos participar. Padre, le quiero colaborar allá en Venezuela con un granito de arena. Tome para un fresco, tome para algo allá en Venezuela para los niños. Con mucho cariño. Allá también estaré recibiendo si alguno quiere dar algo al Padre. Y quiero agradecerle al Padre Efraín. Efraín por la oportunidad de permitirnos hoy de celebrar esta Eucaristía. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos otro día. Dios mediante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.